¿Qué tal? Buen día. Bueno, sí, precisamente para cuidar la salud de los mismos jubilados y de los trabajadores. Esto empezamos el lunes con una modalidad de atención externa para que solamente al salón ingresen los pacientes que pueden hacer los trámites, que son los trámites de alto riesgo, medicamentos oncológicos, cirugías para autorizar. Pero el PAMI día a día va cambiando la modalidad en beneficio de los afiliados y ahora estamos en condiciones de decir que aquí en la delegación traten de venir únicamente los casos, ya le digo, medicamentos oncológicos o autorizaciones de urgencia. Porque todo lo demás, el PAMI ya lo que es, medicamentos, los que están dentro de los 170 drogas que ya dio el gobierno, se lo van a dar automáticamente. Y los otros que ya le venían dando, el PAMI lo prorrogó, no hay que hacer ningún trámite hasta abril. O sea que para eso no. Hay un montón de una metodología nueva que sacó también que se pueden hacer constancias de afiliaciones, se pueden hacer altas de afiliaciones por internet, el que pueda hacerlo, que lo haga de ahí. También el PAMI habilitó, reforzó el 138 con más cantidad de teléfonos para que la gente pueda llamar y evacuar las consultas telefónicas y no se acerque a la UGL. 138 es el PAMI Escucha, que hasta las 5 de la tarde se atiende acá y luego comienzan a atender en un call center de Buenos Aires. ¿Pero hay un número de teléfono de la delegación novena? Así es. También se reforzó el teléfono de aquí que es 410-2400, 410-2400 y ahí le va a dar la opción. Si no atiende el telefonista, hay diferentes opciones para decir a dónde quiero yo averiguar y evacuar la consulta. ¿Qué horario el 410-2400? El horario de atención al público, es desde las 7 de la mañana hasta las 14 horas. ¿Has notado una merma de la cantidad de gente que llega hasta acá? Sí, 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 la verdad que la población está tomando conciencia. Viene muchísima gente, pero igual estamos notando que hay mucha gente que viene para hacer trámites que se pueden evacuar telefónicamente. Se pueden hacer ahora el que puede, porque estamos hablando de una población mayor, pero el que puede vía internet, vía página de PAMI, que es www.pami.org.ar, lo puede evacuar también ahí para que no se llegue aquí. Aquí nosotros los casos que sí o sí tenemos que hacer, lo evacuamos aquí afuera, vemos que esté toda la documentación en condiciones y si el paciente tiene que pasar y si no directamente, automáticamente se lo solucionamos. ¿Es verdad que con esto de filtro que están haciendo ustedes, a pesar de haber menos empleados, los trámites que son de urgencia, por ejemplo los oncológicos, son mucho más rápidos? Sí, claro, sí siguen más rápidos porque inclusive a Buenos Aires también nos está ayudando a nosotros porque antes el trámite era más complejo en cargar datos. Ahora Buenos Aires también agilizó el trámite para que los abuelos se vayan más rápido de aquí de la delegación. A pesar de ser un lugar semiabierto también, ustedes están destinando hasta este lugar que se acerquen varios empleados para que tampoco quede gente esperando por mucho tiempo. Así es, los que estamos porque también nosotros tenemos gente mayor de 60 años. ¿Están licenciados? Claro, que no están trabajando, nosotros tenemos una merma también de compañeros, los que tienen chicos en la escuela, de pacientes de alto riesgo que también hay trabajadores. Igualmente los que estamos trabajando, estamos todos abocados a atender a los afiliados que se están llegando aquí a la delegación. El doctor ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes.